Música Yo no tengo asumido, lo tengo ya asumido. Digamos, esto es algo muy natural, porque de esto no hay que hacer un drama tampoco. Es que nos puede ocurrir cualquier cosa, no recomendaría. Fue muy rápido el tema. Sí, enseguida ya cayó en su lugar. Música ¿Qué se hace independiente en febrero? ¿Se va a renunciar o se va a renunciar? La tiene su casa. Tiene su casa y se la entrega en febrero por supuesto. Las niñas también van a tener su casa, ya la tengo hecha, ya la he comprado, pero la tengo que reformar y al fin. Música 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 Cuando ya se vayan todos, esa casa se me queda inmenso. ¿Y qué basta? Pues me he ido el mítico. Es una casa muy grande. ¿Qué tal estamos? Mi madre, no, me va a quedar mi madre, yo y el personal. Mi hermano, mi madre y yo y el personal. No se van todos, no va a quedar nadie. Música 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 Si te van a independizar hoy a los hijos, te darán nietos. Los otros. Pues de momento parece que la cosa se ha quedado ahí, que mi hijo dice que va a tener solo este hijo, ya veremos. También dije yo lo mismo, tú y tres. Y los que vienen detrás. Yelco está con su novia y de momento no, que trabajan los dos en un momento para ellos. Son jóvenes, que tienen tiempo. Y Cristian es buen joven, también tiene novia, pero también está haciendo su trabajo. O sea, que de la niña me lo trajo, ¿no? Hombre, yo no quería que me da, ¿eh? ¿Ahora me ves el susto? Marga, que ahí sí que me veo un susto gordo. Susto y disgusto. El susto me lo veo si me viene que estoy embarazada. ¡Qué puento! Música Música